Bueno, hoy en Samarit Madrid tenemos a un nuevo, creo que es tu primera charla más o menos oficial en meetups o en eventos, si me equivoco, corrígeme, y es nuestro amigo Edgar González, yo tengo el placer de conocerlo, es todo un crack, y en el tema de MBU, Fsar, Fabulous, es todo un maestro, y lo va a demostrar. Bueno, si quieres, ya preséntate tú, continúa Edgar, dinos un poco de qué vas a hablar, estaba la intro en el meetup, un poco lo que he dicho yo, Model View Update, que es lo que tienes ahí en la PPT, con Fsar y Fabulous, pero vamos, corrígeme si me equivoco. Muchas gracias Jorge, pues sí, como tú me comentaste, querías sobre todo que hablase de Model View Update y cómo nos afecta, ya que ahora es un tema un poco candente dentro del mundo.net, y pues sobre todo eso, que voy a presentarme, pues mi nombre es Edgar González, trabajo para una empresa en el Reino Unido llamada Fun Ourself, que es una fintech, y pues me centro más en Fsar, en Swift y en Csar. Solía hacer mucho Csar, pero desde que me pasé a Fsar, pues cada vez como que me he acostumbrado más a Fsar, pero sí, esos son los tres lenguajes con los que trabajo más. Y digamos, los objetivos que tengo para esta charla, para este meetup, sería sobre todo explicar, dar un contexto histórico de por qué hemos llegado a este punto, por qué MBU se ha considerado como una alternativa para el manejo de estados en .NET y en muchos más frameworks. Luego mostraros cuáles son distintas implementaciones de MBU que se han vuelto famosas, como SwiftUI, como Magui, como Flatfluter, y React incluso, y pues hablar un poquito de cuáles son las diferencias para darle un poco de significado a las siglas MBU y saber un poco en qué se diferencia cada una de ellas. Luego, el siguiente objetivo que tendré es sobre todo explicar cuál es la mínima, mínima, más simple versión de MBU. Y si todo va bien, implementar el patrón de MBU en 60 líneas de código y básicamente donde se entenderá que no se necesita ningún tipo de dependencia, ningún tipo de framework, que esto no es una librería ni nada, sino que es básicamente una serie de conceptos. Luego hablaremos de Mailbox Processor, que es una parte de F-Shap que hace que todo esto, que es el pegamento básicamente de todo eso, y hace posible que haya esa interactividad entre la vista, el modelo y la función update. Luego os hablaré un poquito de F-Shap, o sea, el código que vamos a ver en esta charla es F-Shap, pero nada, es complicado, todo creo que es entendible y seguro que si hay alguna pregunta, pues me podéis parar y me podéis preguntar, oye, no sé qué hace esto en F-Shap, me lo podéis decir y con gusto, si es que sé lo que es, os lo diré. Luego pasaremos a una versión más realista de MBU, algo que tiene side effects, que tiene efectos secundarios, como por ejemplo llamar a una base de datos, hacer una llamada HTTP y todo eso, pues que al final es lo que la mayoría de las aplicaciones reales utilizan, porque no todo es contadores, no solo es incrementar un contador o decrementar un contador, y luego pues sobre todo os hablaré de la versión 2 de Fabulous, que nos trae de nuevo, y os mostraré una serie de demos para que entendáis un poco cuál es el appealing o cuál es lo que hace atractivo, y mi opinión a Fabulous en la versión 2. Y nada, parece mucho, pero en realidad es poco y se entenderá, yo creo. Pero igualmente, si tenéis alguna pregunta, paradme y lo vamos comentando. La siguiente slide, sobre todo, es acerca de un contexto histórico. Todos hemos escuchado hablar de Functional Reactive Programming y todos, pues, algunos han utilizado Reactive UI, Reactive Extensions, y pues todos sabemos un poco de qué va, pero Functional Programming Reactive no es más que una serie de fundamentos matemáticos y de reglas matemáticos que se han demostrado en algunos documentos de investigación en los que se explica cuál es la interacción entre eventos, entre señales, entre behaviors, y todo eso que hace que sea posible una programación reactiva. Gracias a esta investigación que esos dos caballeros, Paul Hudak y Connell Elliott, realizaron en los años 90, en un lenguaje llamado Haskell, de lo que nos hemos beneficiado todos a día de hoy, tanto Microsoft creando las extensiones reactivas y de allí salir implementaciones como la de Javascript, la de Javascript, la de Kotlin, todos a día de hoy tienen una implementación de observables. O sea que todo eso viene de toda esta teoría matemática que se realizó en los años 90. Y os preguntaréis, ¿pero por qué es importante eso? ¿Por qué me estás contando toda esta milonga? Pues es importante porque en el año 2012 un estudiante de posgrado llamado Evan Chaplisky estaba realizando su tesis en Functional Reacting Programming en lenguajes funcionales y tal y cual y se dio cuenta, dijo, oye, esto tiene mucho sentido. Y pues se han creado ya las extensiones reactivas y hay muchos frameworks que son reactivos, pero aún así es difícil de entender, es difícil de entender y no existe una forma alternativa de poder implementarlo. Y él diseñó un lenguaje llamado EL, que a lo mejor alguno habréis escuchado, y es un lenguaje que básicamente lo creó para implementar una serie de principios que él creía que iban a hacer que esta programación funcionalmente reactiva sea mucho más fácil de entender para personas como tú o como yo. Y tardó pues eso, desde la versión 1 del lenguaje hasta la versión 2 del lenguaje, cada vez mejorándolo, cada vez implementando, cada vez implementando. Y esto no pasó desapercibido para empresas como Facebook, como Google, como otro tipo de personas, de diseñadores de lenguajes como PureScript, como Fsharp y todo eso, que vieron, oye, pues esto tiene sentido, la verdad. Es algo que se podría utilizar. Luego, años más adelante, una persona llamada Phil Freeman, que es el creador de PureScript, creó un documento de investigación en el que ponía en contexto MVU durante toda esa transición de una fórmula, una serie de principios matemáticos representados que tienen mucho sentido para los académicos, pero que no tienen mucho sentido para personas del día a día como yo. Entonces, pues creó algo. Y ahí se ve un poco dónde se encuentra MVU. O sea, que dentro del mundo de MVU podemos decir que nació de una idea matemática de la que todas nos hemos utilizado, que está contratada, demostrada, que esto no es alguien que, digamos, que se ha decidido, que se levantó un día y dijo no, no, voy a ponerle a esto que yo pienso siglas, sino que esto hay una teoría detrás demostrada que tiene sentido. Pasando a la siguiente, tengo aquí dos screenshots de un señor llamado Don Sain. Don Sain es el creador de Epsharp, el diseñador, el responsable de, digamos, de que tengamos el lenguaje que tenemos. Y también es una de las personas responsables en .NET de la implementación de genéricos y de la implementación de la sincronía en .NET. Gracias a él tenemos los genéricos que tenemos en .NET y tenemos la implementación que Epsharp tiene y también la que tiene C-Sharp. ¿Por qué es esto importante? Porque él intenta un poco aclarar en Twitter, que a lo mejor no es el mejor sitio para intentar aprender algo, pero tiene mucho sentido lo que dice él. Y hay una corriente ahora mismo que dice, que intenta desmerecer un poco, no, esto no es M-V-U, M-V-U es esto, o no, no, para mí M-V-U es esto. Y él lo dejó muy claro. Hay que ser capaces de entender que M-V-U tiene muchísimas implementaciones, que no solo él tiene una implementación. Él es la implementación original, pero existen implementaciones como la M-V-U, todas con mayúscula, que para diferenciarlo, él lo pone en mayúsculas, minúsculas, pero básicamente él interpreta que M-V-U, todas con mayúsculas, significa el mundo ideal. La implementación del patrón M-V-U en lenguajes funcionales, en lenguajes que tienen estructuras como, por ejemplo, tienen récords de discriminación, que son inmutables por defecto, con lo cual se puede garantizar una serie de principios que M-V-U dice que son los que hay que seguir. Y entre ellos está elm, elmish, que es la versión de .NET que la comunidad de Epsharp creó. En inglés, la palabra elmish se divide básicamente en la palabra elm y la palabra ish. Ese ish se utiliza en inglés para determinar cuando algo es casi parecido, pero no es lo mismo. O sea, es cuando dices, pues, ese básicamente refiere a eso. Es algo casi parecido, pero no es del todo porque no es elmish, es otra cosa. Y entre ellos él dice que Fabulous es la implementación más cercana a la realidad de M-V-U. Luego él habla de M-V-U con la V en minúscula, y en la que dice que esto es elmish WPF, que es una versión para WPF de M-V-U que hay en el mundo de Epsharp. Y luego la que MAUI, la que Reactive UI y la que React han utilizado es la que tiene la M minúscula y la OI minúscula, que básicamente quiere decir que son las vistas son funcionales, los modelos son mutables, y la función update y la forma en la que nosotros modificamos el modelo también es mutable. Y ahí entran, pues, todos estos frameworks que son muy famosos como SwiftUI, como incluso Flutter, como MAUI, que lo que hacen es adaptar M-V-U a sus posibilidades, a lo que pueden ellos implementar con lo que tienen en el lenguaje. Todo esto no quiere decir que sean menos o que sean más, simplemente pues que utilizan lo que tienen. Y, pues, como muestro cuatro puntos aquí en el que dice, pues, que claramente elmish es la implementación original, que elmish es lo que .NET en Epsharp tiene, que son cerca de 200 líneas, y todo es basado en los principios que definió elmish. Luego tenemos React y Redux, y esto es un caso muy interesante, porque lo que pasó fue que React, el equipo de React en Facebook decidió... Todos sabemos que en el mundo web existen muchas librerías para controlar el estado. Hay que si Flux, que si Redux, que si... Hay muchísimas formas de controlar el estado. Y lo que hizo el equipo de React es que intentó utilizar estos principios de M-V-U para implementarlos dentro de React. Pero se dieron cuenta que JavaScript no es un lenguaje en el que puedan seguir todos esos principios de manera fácil. Entonces, como resultado de todos esos principios del que nos beneficiamos gracias a él, ellos decidieron crear una arquitectura que les valía para ellos y que se ha vuelto muy famosa. Creo que a día de hoy todos conocemos qué es Redux, qué son los Redux, qué son los Stores, cómo todos ellos trabajan, cómo ellos facilitan el manejo del estado. Pero todo esto viene básicamente de la idea de Model View Update de M-V-U. Y Flutter también tiene un método SetState, que básicamente se encarga de que cuando decida la vista, que algo ha cambiado para que la vista se regenere y ellos tienen un algoritmo de diferenciación de la vista que hace que el Hot Reloading y que todo esto sea bastante fácil. Pero bueno, esto daría para muchísima, para otra charla entera. Cada uno de estos puntos daría para una charla entera. Pero para ahora nos vamos a centrar solo en M-V-U de .NET. Vale, pues no sé si estoy yendo muy rápido. ¿Está bien? Yo lo veo bien. No sé si hay alguna pregunta. Por el chat. A ver, está escribiendo Roberto, si quieres dame un segundo. Yo te quería hacer una pregunta, Edgar. O sea, no es posible, en esos framework que tú dices que son funcionales y son inmutados, entre comillas. No hay ninguna posibilidad. O sea, si tú intentas mantener esa inmutabilidad, porque tienes la posibilidad de poder mantener esa inmutabilidad, ¿de que esas minúsculas se vuelvan mayúsculas? ¿O es porque esas minúsculas son básicamente por el framework que no respeta esa inmutabilidad? Tú como desarrollador sí puedes llegar a respetar esa inmutabilidad, ¿no? Claro, el problema, sí, sí, claro. El problema sobre todo viene en que la función update se llama muchísimas veces. Y la forma en la que cuando, por ejemplo, la inmutabilidad de los modelos es importante, es porque la función update va a garantizar que el estado del modelo en cada uno de los momentos que lo llames va a ser el mismo. Si es mutable, es muy difícil de testear, porque no solo va, se puede modificar desde cualquier sitio. Entonces, básicamente la ventaja de tener los modelos inmutables es que tú puedes decir, vale, quiero, tienes un bug, vamos, que en la aplicación que te dice, oye, no, la aplicación ha crashado cuando esto ha pasado. Entonces, es tan fácil para ti llegar y poner el modelo en un determinado estado, llamar a la función update y decir, vale, aquí está el bug. O sea, que sobre todo la forma de garantizar que tu modelo es inmutable es garantizar, digamos, la integridad de los datos en ese momento. Pero que si eres cuidadoso con tus modelos y los modificas de una manera consistente, no va a haber problema. Pero todos sabemos que cuando algo es mutable lo vamos a cambiar desde todos los sitios. Mientras que si es inmutable, pues, básicamente nadie lo puede cambiar. Solo tú lo puedes cambiar. Vale, la pregunta de Roberto. Bueno, no sé, Chema, si te ha aclarado o quieres combatir algo. La pregunta de Roberto es si solo se puede usar con FSAR o también con CSAR. Justo eso es lo que intenté responder en esta edad, pero lo puedo volver a repetir. MVU, CSAR a día de hoy en Summary Forms no hubo la manera de utilizar MVU sin que no sea FSAR, porque básicamente Fabulous lo que hace es te ofrece el patrón de MVU para que tú lo utilices, pero tú utilizas Summary Forms por debajo. Entonces, digamos, el motor de la UI, lo que te genera la UI sigue siendo Summary Forms. Y Summary Forms es muy, muy, muy orientado a objetos. Es muy orientado a objetos y la forma en la que se maneja el estado ha sido toda la vida con bindings, con view modems y con todo eso. Más adelante mostraré cuál es la diferencia entre Fabulous y cuál es la diferencia entre Notice de ser Fabulous. Pero respondiendo a la pregunta es, ¿puedo yo implementar un patrón de MV haciéndolo en FSAR? La respuesta es sí, pero vas a tener que comprometer algo, sea la M, sea la V o sea la U. Algo vas a tener que comprometer porque CSAR no es un lenguaje que sea inmutable por defecto, sino que es un lenguaje orientado a objetos. Que en los últimos años han ido añadiendo nuevas capacidades para poder trabajar de manera funcional como records, como pattern matching, como ese tipo de cosas. Ese tipo de cosas ayudan un montón. Que en algún momento yo creo que CSAR 11, 12 o 13, el que sea, pues implementará muchas de las cosas que tiene FSHARP. Y en ese momento habrá que decidir, oye, cuál es más fácil o cuál me viene mejor a mí como programador. Para alguien que no tiene experiencia con FSHARP, pues yo le diría que se quede con CSARP y que vea o espere a que el lenguaje le dé las herramientas que él necesita para programar de manera funcional. O que le dé un, que intente FSHARP y que le dé básicamente, que le dé una oportunidad y que vea cuáles son las ventajas. Y así es como, por ejemplo, yo he entendido que es MV, no mirando vídeos o no mirando tal, sino intentando entenderlo con FSHARP. Vale, creo que... Espero que haya contestado la pregunta. Te ha dado las gracias, sí, sí. Parece que se ha quedado contestada la pregunta. Me ha quedado. Bueno, pues ¿dónde me quedaba? Creo que me quedé aquí, ¿no? Sí, aquí me quedé. Esto es el diagrama más, más simple de MVU. Y aquí un poco, pues, de forma gráfica lo podemos entender. Tenemos tres partes, el modelo, la vista y update, ¿vale? La vista se renderiza o la vista es el reflejo del estado del modelo. Si el modelo cambia y nuestra vista está basada en el modelo, cada vez que tú cambias el modelo, vas a tener una versión distinta de la vista. Pasa lo mismo con MVVM. Si el binding cambia, la vista cambia. Cuando me refiero a la vista, me refiero a los datos de la vista. La forma, la diferencia entre MVVM y MVVM es cómo hacemos que ese modelo cambie. Y todo eso lo hacemos gracias a la función update. La función update se va a llamar, por ejemplo, cuando el usuario en nuestra vista pulse un botón y diga, pues, quiero refrescar la vista. Pues, eso genera un evento. Vamos a llamarlo, es un mensaje en la forma en la que lo define él, pero es un evento, vamos a llamarlo, que hace que dice, ah, vale, este botón tiene que modificar el modelo. Y una vez que modifique el modelo, automáticamente se vuelve a renderizar la vista con el siguiente modelo. Y aquí abajo tengo tres puntitos que más o menos lo marca. El modelo es de donde se genera el estado de la vista. Luego, la vista recibe un modelo y luego esta anotación de tipos aquí, básicamente significa que se va a invocar o se va a invocar un mensaje o un evento que hará que el modelo cambie. Y unit significa, en este caso, que no devuelve nada. Es decir, que lo que hace es modifique el modelo y ese unit luego será más adelante importante, porque es cuando nosotros lo que haremos es invocar efectos secundarios, como llamar una app y como comunicar un mensaje con otro mensaje para hacer cosas distintas que sean encadenadas. Pero por ahora vamos a quedarnos en eso, en que modelo, pista y update funcionan de esta manera. El modelo, cuando cambia el modelo, renderiza una nueva vista. Y la función update es la que se llama cuando interactuamos con nuestra vista, cuando llamamos un botón, cuando pulsamos un botón, cuando pasa con la vista, cuando interactuamos con la vista. Para que lo entendáis mejor, he puesto algo que en el mundo de la programación, cuando nos quieren explicar, por lo menos en empresas en las que he trabajado yo, te muestran este tipo de gráficos para que un poco entiendas cómo funciona el sistema. La primera flechita que vemos aquí es que baja desde el rectángulo azul o celeste, en este caso, en el que cuando tú lanzas la aplicación y el usuario no ha interactuado con la UI, necesitas una versión inicial de ese modelo. Entonces, lo que hace es tú generas, y los mostraré más adelante en el ejemplo, generas una función que se llama init, en la que dices, mi modelo que tiene un counter igual a cero, es este. Entonces, lo que hace el runtime, en este caso el fabulous runtime, es decir, vale, nadie ha interactuado con la vista, pero yo sé que el valor inicial del contador va a ser cero. Entonces, yo lo que hace en el punto dos, si veis el número dos, el fabulous runtime, lo que hace es llamar a la vista y decir, oye, quiero que te renderices con la versión inicial. Nadie ha interactuado todavía, con lo cual el contador tiene que ser cero. Ahora bien, en el número tres, lo que vemos es que en la vista, alguien ha invocado un mensaje o ha pulsado un botón que llama a un mensaje o un evento que quiere guardar un nombre, save name. ¿Qué hace esto? Pues es automáticamente, como veis en el número cuatro, va directamente a la función update y dice, ah, vale, ¿qué quieres que haga? Y entonces, en la función update habrá una lógica en la que digo, vale, pues mi modelo ahora es modelo más uno. Pues entonces, lo que hace el update es cambiar el estado del modelo y decirle, vale, ¿qué pasa ahora cuando el modelo cambia? Pues automáticamente se la notifica al fabulous runtime y el runtime dice, oye, vale, pues ahora la vista va a cambiar. Entonces necesito que me muestres una versión distinta de la vista. Y ya está. Eso es, digamos, la versión más simplificada de MVU, donde cada cosa llama a la cosa correspondiente y todo se mantiene en armonía. Bien, ¿se ha entendido? O si tenéis alguna pregunta, puedo parar y... Darío, díselo perfecto. Todavía no te trollea. Muy bien, perfecto. Pues nada, vamos a la siguiente. A ver, vale, perfecto, pues. Todo esto está muy bien, pero necesitamos... 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 Hay algo por debajo del pegamento que tiene que hacer que todo esto sea posible, que haya un... Que el runtime, básicamente. El main proceso es el runtime de Elm, pero en este caso de Fabulous. ¿Y qué es el main proceso? Seguramente habéis escuchado vosotros de ACA.net, de una librería que una tecnología muy famosa llama que es... Creo que nació en Scala, que es ACA. Y es básicamente la idea de que se trabaja con actores, con actores que son objetos muy, muy, muy pequeños que interactúan el uno con el otro pasándose mensajes. Y F-Sharp tiene este concepto implementado. En C-Sharp no hay nada parecido. Hay algo con uno, hay algo parecido que es la T... La Task Parallel Library, que básicamente intenta más o menos hacer esto, pero en distinta manera. Ellos utilizan más threads, utilizan más otro tipo de, digamos, de otro sistema. Pero básicamente lo que es el makebook proceso es unos objetos pequeñitos, 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 de los que puedes tener cientos, miles, hablándose el uno con el otro, el uno con el otro, y hace que, digamos, que se pueda mantener un estado vivo dentro de la aplicación en el que todo interactúa, en el que hay una interactividad asombrosa. Luego estaréis pensando, pero eso no está muy bien, que todo el mundo hable con todo el mundo, pero tiene que haber un orden, ¿no? Si no, esto va a ser como el congreso, en el que todo se grita el uno al otro y nadie se entiende. Pues los mostraré ahora en la demo que voy a intentar programar desde cero un Mable Processor que básicamente utiliza MVU. Y lo que hace esto básicamente es de forma asíncrona, pero en orden, en un orden serializado, maneja todos los mensajes, todos los eventos. Por ejemplo, digamos que el usuario pulsa un botón, ¿vale? Y lo que hace es luego pulsa otro botón en la UI y ahí tiene que haber alguna forma de mantener el orden, ¿no? De decir, oye, vale, pues este llegó primero, tengo que procesar este mensaje y luego procesar el siguiente. Pues eso lo que hace el Mable Processor es decir, vale, es quedarse a la escucha, de decir, oye, vale, me voy a quedar escuchando. Por eso es que digo que es parecido a Reactive UI o que tiene ese concepto de functional program en Reactive porque él básicamente está escuchando, está escuchando a que alguien le llame o a que alguien le envíe un mensaje para poder él hacer algo. Entonces, lo maneja de manera asíncrona, pero lo maneja en un orden. En el que el primero que llega es el que primero se procesan y hasta que no se termine de procesar no cambia. Entonces, de esa manera también se garantiza que el modelo que es el encargado de la vista tenga un estado que se mantenga de forma íntegra y no se modifique de distintos lados. Con lo cual va a haber siempre un orden. Y como he dicho antes, puedes tener cientos, miles de mailbox procesos con actores hablándose el uno al otro que son más baratos que si utilizaríamos, en el sentido son más baratos, son más cheap en la forma que los utilizamos en el sistema que si utilizamos system level threads que básicamente son mucho más costosos. Lo único malo es que el mailbox procesos no es persistente en el sentido de que esto no es como RabbitMQ o como otro tipo de tecnologías que lo que hacen es, por ejemplo, si la aplicación crashea, no guardan el estado en disco y luego cuando vuelve a generarlo lo recupera, sino que, pues en este caso, lo pierdes. Existen técnicas para, digamos, arreglar esto de aquí, que básicamente puedes tener algún tipo de control de excepciones en el que si algo pasa, pues eres capaz de coger el modelo y guardarlo, serializarlo y guardarlo en una base de datos o guardarlo en caché o ese tipo de cosas. Pero a día de hoy, la verdad que hasta ahora no me he encontrado en ningún momento en el que no tenga necesidad de hacer esto. Pero si llega el momento, pues sé que existen técnicas para poder hacerlo. Bueno, ¿Alguna pregunta es aquí? De momento, nada. Perfecto. Vamos a la siguiente. Voy a hablar sobre todo... Es que es verdad. Oye, me hacía el trozo. Oye, pero si existe acá como tal para .NET, hay un por, o sea, ¿no lo recomiendas? Sí, sí, lo recomiendo. O lo recomiendo clarísimamente. Es, digamos, el modelo, es la adaptación .NET de lo que Scala hace. Y lo que hace es, ellos básicamente han creado un, han creado, pues, una forma que funciona con CESAT. Lo que, sobre todo, lo que yo dije que no lo tienes en CESAT, ves contando sin contar acá. Sin contar acá .NET no puedes utilizar actores como tal. Sí, que no está concepto de actores dentro del framework de por sí, o sea, dentro del lenguaje. Exactamente. Mable processor, tú lo puedes encontrar en CESAT, en FSHARP, dentro del lenguaje. O sea, mejor dicho, no está dentro del lenguaje, está dentro de una, de la clase base que utiliza CESAT. Y ahora lo veréis que está dentro de System. Y como os voy a mostrar un código de FSHARP, pues, voy a, sobre todo, definir un poco qué es FSHARP. No voy a entrar en explicar, digamos, cómo se programa en FSHARP, porque eso daría para todo, para todo, para todo mi TAP. Y seguro que alguno me preguntaría por ahí, bueno, ¿y qué son las monadas? ¿O qué es esto? ¿Qué es lo otro? Entonces, voy a saltarme eso. Pero, FSHARP es un lenguaje que está dentro de .NET. Todos lo tenéis instalado en vuestro ordenador, todos. Si tenéis .NET 5, .NET 6, .NET 7, solo tenéis que hacer .NET New, seleccionar el lenguaje y crear una consola de comando, una consola application. Todo, todo lo tiene. Es que, básicamente, Microsoft lo que hace es hacer que por defecto CESARP sea, digamos, el lenguaje preferido para las templates y ya está. Pero, todo lo, lo podéis utilizar. Y es un lenguaje open source en el que, y esto es básicamente lo que he copiado de la, de la, de la página web. Que es un lenguaje open source que lo podéis traducir vosotros mismos, pero bueno, os voy a hacer de traductor que hace muy fácil escribir código sucinto, robusto y, y con muy buena performance. Que tiene una sintaxis muy, muy simple en el que no hay, no hay llaves, en el que, en el que no se pone punto y coma, en el que, pues es, no se ponen los tipos, en el que, bueno, eso no es verdad, no se ponen siempre los tipos. De vez en cuando el compilador te dice, oye, no sé qué exactamente es esto, me puedes ayudar, me puedes decir de qué tipo es, pues ya le das como una pequeña información y a partir de ahí el compilador ya te dice, vale, vale, no me hace falta nada, ahora ya sé que de qué tipo es cualquier cosa. es inmutable por defecto, esto quiere decir que todo, una vez que lo declaras, no lo puedes modificar, a no ser que pongas la palabra inmutable delante, que es el que básicamente te dice, te fuerza, te fuerza a que digas, bueno, quiero que esto sea inmutable y para eso, pues ya te lo, como que te lo pone más difícil básicamente. Tiene un tipo de inferencia brutal, brutal en el sentido de que muchas veces no tienes que poner tipos para nada, depende de lo que tenga dentro del método, de lo que hagas dentro del método, dentro de, perdón, de la función, lo que hagas dentro de la función, él automáticamente, si tú sumas números, si sumas uno más uno, te va a decir que, si le has pasado dos parámetros, te va a decir que, pues, X e Y, si dices que X más, X más Y es igual a lo que sea, pues te va a decir, ah, vale, son dos enteros, pues yo voy a, yo ya voy a, ya sé lo que tengo que hacer. En el que también tiene una cosa que se llama generalización automática, es en el que todo, el chat asume que todo es genérico, pero cuando me refiero a genérico, no quiere decir que todo lo pone, que sea de tipo object, que todo lo hace genérico utilizando la forma genérica de ese chat, que es poniéndolo todo al tipo más básico que es object, sino que te va a decir que va a ser generalizado a cualquier cosa, pero todo eso lo va a depender de cómo manejes los datos dentro de tu función, qué hagas con la función para él saber, ah, vale, pues si es genérico, esto quiere decir que si lo has utilizado de forma, pasándole un booleano, un entero, pues vas a ver que son enteros. En el que, first class function, que en el que las funciones, en el que las funciones son ciudadanos de primer nivel, en el sentido de que le puedes, de que le puedes, de que puedes pasar funciones como parámetros, ¿vale? Y en el sentido de que, por ejemplo, en C Sharp estamos muy, o en Punto Net estamos muy acostumbrados a tener nuestro constructor y a pasarle una interfaz, hacer inyección de dependencias y digamos, a tenerlo todo de esta manera. En C Sharp de esa manera no se aconseja, se aconseja que que si tienes dependencias que tienes de una función y es dependiente de otra función, pasas la función, en el sentido de que la inyección de dependencias no se usa como tal. Yo, por ejemplo, en la aplicación que estoy trabajando no tengo ninguna sola inyección de dependencias. Todos son funciones que se pasan a funciones en el que se aconseja la composición sobre la herencia, en el que la exención de dependencias es algo muy excepcional, digamos. También tiene tipos de datos muy, muy poderosos como Records, que ahora los tiene también C Sharp y Discriminated Unions, que es algo que todavía no lo tiene C Sharp pero que lo tendrá, me imagino, y es algo que cambiará la forma de programar de todos nosotros los que utilizamos C Sharp porque es una manera en la que eres capaz de modelar el mundo real, todo lo que te encuentras, todos los problemas que te encuentras en un business, en un negocio para poder modelarlos es muchísimo. Hace un par de días estuve hablando con Darío acerca de cómo modelar un problema tal y cual y los dos nos dimos cuenta que eso que vimos que Discriminated Unions es una forma muy, muy, muy elegante de poder hacerlo, de poder modelar problemas reales sin tener que estar creando objetos de objetos que heredan de este objeto y de este objeto y que luego al final siempre te va a morder en algún momento. Luego tenemos Pattern Matching que todos imagino que ya estaréis también un poco familiarizados con el concepto y en el contexto de F Sharp es que cuando tú utilizas Discriminated Unions Pattern Matching en F Sharp es exhaustivo. Eso quiere decir que si no controlas todos los casos que hay en tu Discriminated Unions no te va a dejar vivir, no te va a dejar compilar ni siquiera el proyecto hasta que no lo controles. Async Programming pues igual que C Sharp tiene Async tiene Await aunque lo maneja de forma distinta tiene Tasks a partir de la versión 6 C Sharp no tenía Tasks ahora las tiene ya nativas como las que tiene C Sharp y la verdad sea dicha el Async la sincronía en F Sharp es menos menos performance tiene menos performance que la de que la de C Sharp por motivos obvios de un programa funcional. Si queréis más información de F Sharp lo podéis ver en la página de Microsoft en la que básicamente tenéis que poner Learn F Sharp en Google y os llevará a esta página está en español creo que está en español en inglés y en francés también pues vale eso es por F Sharp y ahora viene la parte complicada que es cuando aquí es cuando la lío pero bueno vamos a intentar que todo vaya bien Yo tengo dos preguntas antes de que pases a la demo respecto a esta PPT sí has dicho que los tipos son inferidos entiendo que es en tiempo de compilación que es un lenguaje tipado Exactamente tú el compilador lo que hace es pedirte información cuando la necesita tú empiezas a programar y dices vale pues oye mira no quiero poner tipos yo por ejemplo un truco que tengo es yo le pongo tipos a todo porque estoy acostumbrado y porque quiero ayudarle al compilador quiero darle toda la información que el compilador necesita pero una vez que he acabado de programar lo que hago es cojo y le quito todos los tipos y veo que el lenguaje es capaz de coger inferiendo inferiendo todos los tipos y que solo le tienes que poner los tipos cuando a lo mejor utilizas utilizas string con mayúscula que está en que está en punto net y que no es el string que utilizamos en 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 Epsha entonces básicamente es bastante es bastante la verdad que a mí me a mí me me explotó la cabeza la primera vez que que lo utilicé porque fue en plan de oye que no te he dicho de qué es pero sabes lo que tienes que hacer pero bueno vale la siguiente pregunta es claro como no hay inyección de dependencias cuando se habla de inyección de dependencias lo primero que se me viene a la cabeza son los tests ¿cómo podrías hacer tests? ¿puedes hacer mocks de funciones? en Epsha es incluso más fácil que eso una función te va a devolver siempre el mismo resultado con el mismo input te va a devolver el mismo app entonces no hay nada más no hay nada más predecible y nada más exacto que eso ahora bien si tú me dices oye que quiero chequear la conexión a una base de datos que quiero chequear pues la conexión a una app para eso pues en Epsha tienes interfaces pero en este caso en vez de hacer una en vez de pasar la dependencia por el constructor lo pasas como parte de la función y ya dentro dentro de la función pues ya utilizas los métodos que tienes incluido en esa en esa interfaz o sea que es más digamos una inyección por de función que de que de que de que de están las funciones en vez de y estar clases pero el 90% de los casos no he tenido que hacer eso porque porque muchos de los muchos de los de lo que he utilizado yo la forma en la que se programa en Epsha es básicamente tienes tus pequeños módulos y luego os mostraré lo que es un módulo un módulo básicamente es una cajita en la que le puedes meter funciones entonces no no en el que tienes yo tengo en algunos casos 30 40 pequeñas funciones que cada una hace una cosa determinada en la que voy utilizando esas desde fuera tirando desde fuera y la verdad que a mí a mí me funciona y ya te digo la última vez que tuve un null reframe excepción en la aplicación que tengo fue hace 7 meses que que ya se dice pronto nuevamente si si compila es algo curioso porque empieza a programar y el hasta que el compilador no se calla y no me dice vale ya está todo no hay ninguna línea roja por ahí ni todo va bien funciona le doy a lanzo la aplicación funciona eso es eso bien si si tengo alguna algún error de lógica no he controlado los datos o no he modelado mi problema de manera de manera adecuada pues eso ya está es mi culpa no es culpa de lenguaje vale 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 aclarado no hay más preguntas por mi parte y en el chat tampoco hay nada más muy bien pues voy a intentar hacer la demo vale vamos a ver vale tengo aquí una se ve bien la fuente eso lo hemos dicho que se ve bien no si si se ve bien como como se ha comentado antes mvu mvu tiene tres partes lo que es el modelo la vista y la función update y el comando que hablaré más adelante de lo que es pero básicamente es como se como se invocan o como se generan efectos secundarios como llamadas a una base de datos como llamadas a una y la forma en la que yo lo represento en 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 Fsharp es utilizando un tipo que esto no es una clase es un tipo como tal que es genérico y que le pasamos algo que lo representamos como un mensaje y esto no es nada más que es una lista la lista de 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 punto net de mensajes y como veréis en en Fsharp no hay nada como como lo haríamos en 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 Csharp que daríamos algo así en Csharp tienes que ponerle con Fsharp le tienes que poner el 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 tic delante la comilla esta delante eh program es el pegamento aquí es el pegamento en el que como he dicho antes recibo modelos y tengo modelos y mensajes y cada una de estas funciones usa dependiendo de lo que de su responsabilidad utiliza modelos y utiliza mensajes y la función vista pues lo que hace es tiene una tiene una función tiene le pasamos una función que lo que hace es recibir un mensaje y luego esto devuelve nada esto es para básicamente invocar un 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 efecto secundario eh aquí está lo que os he dicho yo del Mable proceso tengo aquí una función privada llamada eh que lo que hace es recibir el programa y es el capaz de que empieza en el que lanza el Mable proceso y lo deja escuchando lo que se queda la se queda la a la espera y esto eh si lo veis aquí está dentro de microsoft.epshark.control.mableprocesor con lo cual esto está dentro de de del del lenguaje y es y como he dicho es el que se encarga de crear los actores y tal y cual eh aquí lo que hacemos en es básicamente tener una función recursiva en la que nosotros vamos a aquí abajo en la línea 29 lo llamamos y le decimos vale oye quiero que una vez que se haya recibido el mensaje lo haya eh lo haya manipulado lo haya cambiado utilizando la función update me generé y pasándole el estado que es el modelo en este caso eh me genere un post es decir que coja y diga vale pues ya ya he ya he tramitado esto ya estoy listo para 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 devolverlo y que el modelo cambie eh una vez que termina pues lo llamamos otra vez y esto pues es una función recursiva que todavía no entiendo lo que es recursión eso lo tengo lo tengo claro pero pero que es que es algo que que nos que lo que nos permite es que sea algo que se quede al escucha que sea algo como vamos a decirle un bucle infinito pero en este caso eh acotado dentro de de un maybook proceso que hace que que haya un 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 loop básicamente allí eh luego aquí está lo más importante aquí es donde empezamos un poco ya de mv tengo mi modelo esto es un récord en epshark es un tipo que tiene una que tiene una que tiene una propiedad que es de tipo entero básicamente y aquí yo tengo el mensaje este mensaje va a ser va a ser importante en un momentillo pero por ahora no lo no lo voy a explicar eh luego tenemos tenemos la función update como veréis aquí la función update eh yo le paso algo que es un mensaje y que es un modelo y epshark es capaz de coger y decir los tipos que están que a los que pertenece aquí básicamente esto significa recibe un mensaje recibe un modelo y te devuelve un modelo con una lista de algo algo genérico y cuando básicamente la última flechita significa lo que hay a la derecha de la última flechita significa lo que devuelve esta función entonces va a devolver un modelo nuevo y por qué sabemos que va a devolver un modelo nuevo porque tengo aquí un mensaje que es increment que lo que hace es decir increment es igual a sum que esto es el la propiedad del modelo y dice que cuando yo quiera incrementar le sume uno bueno le sume en este caso n que es cualquier el número cualquier número que le pasemos y cuando es decremento pues hace lo mismo coge el modelo coge el estado actual y le resta algo ¿vale? luego como no tenemos summary forms en este proyecto esto es simplemente una consola lo que hacemos es pues intentar simular que el usuario ha pulsado ha pulsado un botón y lo que hace este sim event es básicamente simular que hemos interactuado para hacerlo más divertido lo que he hecho es básicamente crear un random y decirle que x sea random 10 y sea random 10 y luego para simular que estoy llamando algo externo he puesto un slip de dos segundos y básicamente dependiendo del resultado de x va a decir incrementame esto o decrementame esto y esto básicamente lo que hace es simular que el usuario ha incrementado o ha decrementado y para explicaros un poquito de cómo funciona asincronía en el chat que no viene mucho a caso pero para que alguno no le explote la cabeza y diga ¿qué diablos es esto? pues básicamente este es como tú esto es como tú haces como señalas que algo va a ser asíncrono y el await es este signo de exclamación así es como tú haces que algo básicamente si le await algo await una task await pues lo que quiera yo lo encuentro más fácil pero eso ya para gustos entonces básicamente esto llama porque async slip es un async of unit que es async con lo cual queremos queremos que se ejecute esto de aquí para ejecutarlo le ponemos el signo de interrogación ahí y aquí pues lo que hacemos es lo juntamos todo y le decimos vale pues te he pasado la parte inicial del modelo te he pasado la función update te he dicho que quiero que hagas en la función update y te he pasado lo que representa a la vista ahora bien aquí es importante cuando os hable yo del mensaje y del init esta función init básicamente lo que le hace lo que hace es decirle esta va a ser tu tu estado inicial de la vista quiero que la suma sea cero y quiero que empieces esto de aquí es como digamos el evento que quiero que se genere en este caso para simular para lanzar el Maple Processor para que empiece a escuchar y para que para que sea interactivo esto no es necesario pero básicamente en este caso lo necesito para que empiece a escuchar y empiece a tramitar los 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 mensajes y el mensaje aquí como sabéis os he dado cuenta es básicamente lo que hace la aplicación lo que hace mi vista y esto es muy útil porque mucha gente cuando llegué yo a esta empresa me dijeron me dijeron le pregunté oye ¿qué hace la aplicación? me dijeron vete a tal archivo y mira el mensaje y si quieres entender lo que hace la aplicación tienes que leer esa discriminante esa unión discriminada que hay allí para que entiendan lo que hace la aplicación y es verdad y luego me fijé digo hostia es verdad si yo quiero si yo quiero entender lo que hace la aplicación todo va a estar en el mensaje no hay nada más mv1 no te va a dejar hacer nada más si quieres que haya que quieres señalar que quieres sumar algo le tienes que decir vale ahora quiero que sumes ahora quiero que restes en inglés vamos a escribir en substract no me sale ni en inglés ahora vale pues sobre todo es eso de que mv1 te facilita en el que todo tiene todo tiene su espacio y el mensaje te va a definir qué es lo que tu aplicación hace con lo cual es más fácil creo para alguien nuevo que se une a una empresa se entiende muy fácil lo que hace tu aplicación y lo mejor de todo es que ves que ya he añadido dos casos aquí pero la función me dice oye que no me has que no me has no me has no has no has manejado todos los estados esto no va a funcionar esto yo no lo no lo tengo puesto pero yo lo tengo que los warning sean errores en mi en mi en mi aplicación con lo cual no me va a dejar compilar me va a decir hey esto no puedes compilar tienes que tienes que hacerlo bien pues ya aquí tendría que coger venir aquí y básicamente hacer suma y vamos a ver si vamos a probar a copiloto a ver si si se porta bien a ver si es capaz de saber vamos a ver dándolo copiloto vale perfecto muchas gracias y es capaz de básicamente tienes que decir que quieres que haga la función suma y si vamos a la siguiente subtract y ya es capaz de hacerlo y como veis esto es mucho más predecible y esto es mucho más fácil de testear tú testeas esta función y estás testeando toda la lógica de tu aplicación no te tienes que preocupar de nada más todo está en este punto ahora bien aquí le puedes meter los tantos test como quieras y esto es tan fácil como un contador pero os podéis imaginar la complejidad de un negocio en el que en el que pueden haber cosas pues que son muy muy sensibles muy 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 importantes de controlar que en este sentido se pueden hacer y todos estos mensajes se van a manejar de forma asíncrona pero en orden todo el que llega el que el mensaje que llega se tramita se resuelve y luego se pasa al siguiente no es algo que 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 sea digamos que no sea en este caso es muy 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 testeable vale pues vamos a lanzar esta esta pequeña demo y a ver si funciona como dijo alguien en mi máquina funcionaba ahora no sé si funciona aquí pero seguro que sí vale vamos a ver que le pasa aquí que me veo bla 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 vale pues hasta el momento porque creo que aquí está empezó con sume cero que básicamente es el 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 modelo inicial y a partir de ahí depende del digamos de lo que tenga que esperar va modificando el estado y como veis va cambiando el estado y te va diciendo vale ahora el modelo es esto ahora la suma es esto ahora la suma es esto y todo todo eso se ha manejado aquí en este bucle infinito en este en este mailbox proceso aquí que está que está que está escuchando y esto llega un mensaje mensaje que se que se que se tramita y para que y para que veas que no estoy mintiendo voy a poner un punto de ruptura aquí necesito creo que el modelo sabemos que es cero luego que va a ser va a incrementar porque le hemos dicho incrementa cero como parte iniciante luego a algún punto volverá otra vez así vale ahora quiero que decremente dos que va a ser irse al dos modificar el este y si le pongo y si le pongo un punto de ruptura por aquí el modelo después de la función update que es lo que viene llamar a la vista que va a mostrar el nuevo el nuevo modelo llama aquí y dice vale ahora mi vista es distinta en este caso tengo simplemente un print pero esto puede ser una pantalla de login una pantalla de registración de un selliste cualquier cosa igual después de un momento volverá otra vez alguien ha cambiado alguien ha desde la desde la UI alguien ha invocado ha invocado un nuevo evento tengo que hacer algo la función así pues así hasta el infinito hasta que hasta que en este caso es básicamente porque lo he hecho yo que sea así pero en la vía real no va no va a haber un buen infinito que va a estar haciendo siempre esto vale hasta ahí la demo más fácil esto serían esto es lo que hace mv esto es lo que básicamente sería una implementación sin ningún tipo de dependencia como ves system es algo que está en el namespace de .NET no hay nada que estoy utilizando una librería externa ni nada eso todo es básicamente programado desde cero y todo esto digamos explica y representa lo que es mv en su esencia alguna pregunta está aquí por el chat no hay nada no sé si alguien tiene alguna pregunta espero que no se hayan asustado del código de se entiende se entiende bastante bien pero pero sí a mí me surge una pregunta pero no relacionada con esta demo sino más a nivel de las aplicaciones que construyes has hecho comparativa del consumo de memoria y rendimiento usando Fsharp y Cessar pues muy buena pregunta en la versión uno de de Fabulus esto sobre todo hay un pequeño un pequeño un pequeño precio digamos pero es algo insignificante cuando se utiliza Fsharp como lenguaje tú puedes hacer Fsharp tan rápido como Cessar o como Rastro como C++ si es que en verdad quieres y en verdad tienes los conocimientos para hacerlo pero Fsharp te da una una performance digamos bastante buena para no tener que hacer eso yo por ejemplo no he tenido problemas con eso el problema viene y sobre todo es cuando tienes una abstracción con Fsharp en este caso Fabulus la versión uno de Fabulus en en los en los en los teléfonos de de IOS pues con ese pedazo de procesador que tienen no tenía ningún problema pero había algunos dispositivos de Android como yo que sé algún Galaxy de estos o algún Nexus que 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 le costaba mucho pero hicimos yo no era parte del del equipo de 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 contribuidores de de Fabulus en ese momento pero básicamente la versión uno se hizo para tener algo que funcione pero en la versión dos y ahora es la demo más adelante en la que tenemos hemos llegado a ser benchmarks de lo que la cantidad de la diferencia de memoria de y de memoria location que hay en la versión dos comparada con lo que tiene Fabulus con lo que tiene Samaria Fonts y es casi casi idéntica o sea no 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 se puede por hecho no sería un punto para en contra de 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 la la performa pero lo sigue contestando las palabras hemos hecho hemos medido y la versión dos es mucho mucho mejor vale gracias parece que no hay más preguntas puedes continuar vamos a volver a las slides la demo uno vale y aquí es lo que un poco he dicho que esta es la versión digamos esta es la versión enterprise de 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 mv esta es la versión que que yo utilizo en la que pues yo tengo un base tengo que conectarme a una base de datos de circulita en local tengo que llamar a tengo que hacer retries cuando la aplica con una cuando mi API falla para poder pues para poder ofrecer una mejor una mejor experiencia utilizo digamos una serie de de librerías que 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 me hacen que me aplicarse o función side effects es básicamente conexiones interacciones con el mundo real y la única diferencia aquí en este en este gráfico es la el cuadradito naranja ahí que básicamente es el comando el comando se ha puesto dentro de la función update para que las pistas sigan siendo funcionales sean, no se mezcle lo que hace tu vista. Lo mejor dicho, que el modelo no se modifique desde la vista, sino que el modelo solo y solo se modifique desde la función update. Porque, por ejemplo, un comando puede significar, oye, llama a otro mensaje de tu aplicación. Y ese mensaje va a modificar otra vez el modelo. Con lo cual, la función update tiene sentido que sea la, la responsable de modificar siempre el modelo. Y, básicamente, tenemos el mismo punto. El modelo, renderse a la vista, la vista invoca un mensaje, el mensaje llama a la función update. Y la función update, o bien, no utiliza un comando, no hace nada, no necesita comunicarse con el mundo exterior, con lo cual, pues, va directamente a la vista otra vez. O, si necesita comunicarse con el mundo exterior, lanza un comando y ya, pues, lo que hace el MateBook Processor es, es, básicamente, decirle, ah, vale, pues, tengo que llamar a una base de datos, pues, venga, voy a, voy a, voy a controlar eso y voy a darte, voy a darte la respuesta a todo lo que necesitas. Y aquí, pues, esta flechita que veis desde el, desde el runtime hacia la función update, para, pues, hacer otra vez que vuelva el loop, vuelva a su estado inicial. Vale, y aquí es donde, pues, voy a un poco, donde voy a hacer un poco de, hablar un poco de Fabulous en la versión 2. Fabulous no es más que una, que una librería que está sobre Xamarin.Forms o sobre Magui o sobre lo que sea, que lo que hace es que ofrece toda esta funcionalidad de MVU para que tú seas capaz de manejar tu estado de esta manera. En la, en la versión 2, hemos, nos hemos inspirado en SwiftUI, en el que, pues, utilizamos, en Builders utilizamos extensiones de métodos para modificar el control. Entonces, somos capaces de, básicamente, mi, de hacer que nuestras vistas sean funcionales, en el sentido de que cuando llamas a una extensión, lo que te devuelve esa extensión va a ser la nueva versión de ese control, con lo cual siempre estás modificando, modificando una nueva versión de la vista. Y eso es algo que, que, pues, en la programación declarativa es muy, es muy, 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 muy utilizado. SwiftUI lo hace, Compose lo hace, Flutter lo hace, pero de otra manera, más que añadiendo parámetros dentro de, dentro del control en vez de utilizar funciones, pero también, también lo puede ser. Y una de las ventajas que tiene Fabulous es que no vas a volver a escribir un vimodel en tu vida. Ya se acabaron vimodels y bindings de la forma que utilizamos. No te haría falta utilizar ReactiveUI o estas librerías que te dan los bindings, ni Foddy, ni nada. Lo que haces aquí es, básicamente, implementar tu model vio update. Eso es, básicamente, cómo vas a manejar los bindings. El Maple Processor es el que te va a manejar todo eso de ahí. Y, como dice Fabulous, conquistarás el mundo con UIs dinámicas muy limpias. Eso de muy limpias, pues, depende de quién, porque hay gente que le gusta mucho XAML, y ellos, pues, lo hacen todo con XAML, y otros que, pues, les gusta más picar vistas con C Sharp. En este caso, pues, no hay XAML. Todo es una DSL, que es lo que tiene la mayoría de frameworks, como SwiftUI Compose en Android. Y, lo que he dicho antes, lo que hace es, te da las herramientas para que tú puedas crear, para que puedas utilizar la MVU, básicamente. Ya está por debajo. Puedes utilizar, pues, MAUI, puedes utilizar Summer in Forms, y tú elige, básicamente, cómo quieres pintar la vista. No hay ningún problema. Fabulous va a añadir, digamos, cuando salga MAUI, lo que vamos a hacer es crear una nueva, un nuevo namespace en Fabulous, que será Fabulous.MAUI, que, básicamente, va a encargarse de renderizar la vista utilizando los nuevos controles de MAUI, que, por cierto, serán los mismos que Summer in Forms, me imagino. Lo cual no será muy difícil hacerlo. El último punto es bastante importante, en el que dice que, básicamente, te beneficies de los principios funcionales para asegurar que tu aplicación actúa como debe actuar, poniendo los efectos secundarios o las interacciones con el mundo real fuera del loop principal, fuera del bucle principal. Y, de esta manera, pues, haces que la función update sea testeable y que sea el single source of truth, en el que va a ser el punto de la verdad única. Tú quieres, y hay un concepto que a lo mejor lo habéis escuchado, que se llama es time travel debugging, que, básicamente, significa que tú puedes cambiar. Creo que eso está en, hay una extensión en React o en Redux que tú la instalas en tu navegador y es capaz de decirte en cada momento cuál es el estado de tu, de tu, de tu reducer, de tu estado, de tu best to state, básicamente. Y esto es muy importante porque si quieres, si quieres ser capaz de poder replicar un bug en producción, quieres poner, poner la aplicación en un estado determinado, es más fácil hacerlo con MVU, porque una vez que cambias el modelo, ya tienes tu aplicación en ese estado. Mientras que a lo mejor no utilizando MVU, te tienes que buscar, tienes que pasar canutas para replicar un bug, que muchas veces es un bug muy complicado porque es un bug en el que se envuelven threads, se envuelven llamadas asíncronas, a base de datos y todo eso, que se pone más complicado. Y MVU te facilita un poco ese trabajo ofreciéndote básicamente las herramientas para que no tengas que sufrir tanto. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Pues en el chat no hay nada. Dejad. La demo 2 es, os voy a mostrar, creo que son 3, 4 ejemplos que tenemos en el repositorio de Fabulous, desde el más sencillo hasta el más complejo. Y aquí me puedes preguntar, pues, os voy a contestar a algunas preguntas que normalmente me hacen y que seguro que nos van a ayudar. Este es el repositorio de Fabulous y tenemos cuatro aplicaciones de demo. Aquí la más facilita y en la que, pues, todo el mundo que quiere demostrar que algo funciona es un contador. Y como veis aquí, tenemos Fabulous y tenemos Fabulous Summary Forms. Esto es básicamente el rapero, una envoltura de Summary Forms, haciendo que la DSL sea más bonita, más SwiftUI. Y aquí, pues, tenemos cosas tan familiares para Summary Developers como la aplicación, que todos sabemos lo que hace, una content page, es el título de la página y tenemos nuestros stacks. Nosotros hemos decidido en Fabulous, pues, copiar un poco lo que hizo SwiftUI, tener Vertical Stack y Horizontal Stack. Y aquí significa básicamente que dentro de este Vertical Stack, la llave simboliza, pues, que empieza el VStack en el que puedes meter una lista de elementos. Y aquí tenemos desde Labels, que básicamente son Labels, que nos representa el texto. Aquí le puedo cambiar y le puedo decir, pues, que quiero que sea, no sé, que tenga un color, que sea color. Creo que tengo que utilizar y pues os podéis esperar, podéis tener soporte para todo lo que, para todas las bindable properties que tenga el Label, que tenga el Label, fuentes, todo lo que se puede decir, background color y todo eso. Un botón, por ejemplo, es un, en este caso es un botón fabuloso, pero por debajo es un botón de esa manera. Y lo que hacemos nosotros es aquí es decirle que este botón requiere un texto para que va incluido en el botón y luego una acción. Así es como nosotros invocamos el mensaje. Le decimos, vale, oye, este botón va a incrementar algo. ¿Y qué va a incrementar? Vamos al mensaje y sabemos que el mensaje, ¿qué va a ser el incremento? Decirle que sea más algo. Pues, esto antes en la versión 1 era más complicado porque tenías que hacer algo como, tenías que hacer algo como dispatch y luego decirle que aquí abajo esto sería un dispatch. Y hacerle algo como esto, pero lo hemos hecho ahora, de esta, está implícito en el framework, con lo cual no hace falta pasarlo. Y queda más limpio, más fácil de utilizar. Tenemos switch, tenemos todo lo que puedes esperar. Hay collection view, hay recycle, collection view, hay recycle view, eso es de summary. Pues, list view, indicator view, hay todo. Vamos a básicamente lanzarlo para que lo veáis. a ver si tengo mi navegador, mi navegador, mi simulador. Pero, ¿sabéis que lo que no he hecho es decirle que me lance esta ley? Sí, esto es un, mientras esto se lanza, decir un par de cosas. No tenemos hot reload, hot reload no está, no tiene soporte en Fsharp, porque es algo que depende más de Roslyn y de Visual Studio, en este caso, que el lenguaje en sí no está implementado como tal en .NET. Hay algo que se llama .NET Watch, que es algo que, pues, se puede utilizar, pero no hemos tenido tiempo y por ahora, pues, no lo hemos hecho. Pero en un futuro, seguramente, pues, lo tratemos de implementar para que, para que la experiencia sea mucho mejor. Y esto es en lo típico. Incrementa, decrementa, bla, 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 no hay nada, no hay nada complicado aquí. Esto es un ejemplo de una, de una aplicación en el que tiene una sola página, es decir, que no hay, no tiene navigation page y no hay, y no hay nada, 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 no hay multipage. Un ejemplo que, que una pregunta que todo el mundo me hace, oye, pero, y, ¿cómo esto de los modelos está muy bonito y muy todo, pero, ¿cómo controlarías tú que tienes distintas páginas en la que cada página tiene que tener su propio, su propio mensaje, su propia función de update, su propia vista y tal y cual? Y la respuesta de todo es, pues, todo se, se, todo se modela de, de manera distinta con discriminante y unión. O sea, aquí tenemos una discriminante y unión que básicamente te dice cuál es el estado, cuáles son los eventos de esta vista, pero si nos vamos a, a Fabulous Contacts, que es la aplicación multipage, vamos a ver que si nos vamos a app.fs, tenemos el mismo concepto, tenemos un mensaje, pero en este caso tenemos un mensaje que va a tener distintas páginas en donde cada página tiene su mensaje, es decir, que aquí se van a, se van a poner todas las acciones que va, que va a tener la main page, esto van a ser todas las acciones que va a tener la página de detalle y así, y así con todas. Y luego, pues, el modelo igual, en el modelo, si tú quieres definir un modelo, vas a tener que crear un record donde vas a tener, donde vas a representar todos los, los modelos que tienes. Esto sería, el, esto sería la, algo similar, sería que tendrías que crear un view model para cada vista en el que, pues, manejas cada, los bindings están en cada vista, en cada, en cada view model, en diferentes, diferentes archivos y todo eso. Aquí lo hacemos de esta manera, pero porque MVU nos, nos recomienda y nos fuerza, nos fuerza que hagamos esto. Y, y en esta, lo curioso de este ejemplo cuando hay multipage es que como veis tenemos todo, todo está, todo está controlado con el pattern matching aquí, pero la vista es lo más curioso aquí. Aquí, como todos sabéis, en summary form, si queréis que algo tenga una, un stack de navegación, lo que tenéis que hacer es ponerlo dentro de una navigation page. en Fabulous la forma en la que se navega es tú controlas, tú controlas, tú controlas la navegación. Aquí no hay nada de que tengas que utilizar reflexión para saber, para conectar el view model con la vista, para que tus, para que tus bindings funcionen. No hay nada de eso. Aquí es básicamente tú dices que main page va a ser la página que se va a mostrar siempre cuando tú lanzas la aplicación y a partir de aquí lo que haces es de manera lazy, lo que haces es definir cada vista y decir a esta vista le corresponde este modelo y le corresponde este mensaje y Fabulous por debajo es capaz de decir ah vale, pues este modelo ha cambiado, este modelo ahora, esta vista está correspondiente a este modelo y ahora tiene un valor como podéis ver aquí es opcional es decir que es tiene un valor o no tiene nada esto este abrir y cerrar paréntesis en F sharp representa el tipo unit que no existe en C sharp y que es más creo que reactiv.ui tiene algo que se llama unit y básicamente tiene representa el mismo concepto y aquí pues yo señalo digo vale tengo un about page un detail page y tengo mi edit page y por debajo Fabulous es capaz de mapear todos ellos sin utilizar reflexión sin utilizar nada de eso para decir ah vale pues lo voy a hacer y como y me preguntaréis bueno y como navegas en sí cuál es el cuál es el de dónde invocas la navegación la navegación básicamente se modifica cuando yo digo go to about quiere decir que quiero ir a la página about y lo que le quiero decir vale quiero que este modelo tenga algo y como le hemos dicho aquí abajo que este about sólo tenga un valor cuando sea algo cuando sea son es capaz de decir ah vale pues puedo puedo navegar allí y la aplicación está preparada o el stack de navegación va a responder va a responder a lo que yo le digo que haga vamos a lanzar esta aplicación y para que lo veáis un poquito mejor yo te pongo algunas preguntas si quieres te las voy lanzando mientras arranca podrías crear controles con bindables properties de una manera análoga como se hacen en en summary con Cesar ¿verdad? muy muy buena pregunta claro que lo podemos hacer y ahora te voy a mostrar cómo simplemente para probar que no se estoy mintiendo y que la aplicación funciona como tal pues tenemos aquí que tenemos navegación vale dentro de esta tab page aquí hay una navegación con lo cual si yo pulso en este que lo he creado aquí que se llama ssd pues puedo navegar y como veis tengo mi back navigation aquí y tengo algo que está dentro de una navigation page puedo volver atrás puedo crear uno nuevo puedo decirle Edgar González voy a marcarlo como que sea favorito y todo esto lo dejo opcional y lo guardo y esto se ha guardado aquí vale y todo esto el estado se ha manejado utilizando MVU si pongo puntos de ruptura por aquí pues os puede demostrar que el modelo se ha cambiado de que la vista cuando yo le he dado a guardar ha sido capaz de la vista decir ah vale el modelo ha cambiado de esta página ahora déjame que te muestre el nuevo modelo favoritos y pues se puede hacer básicamente todo esto sería como sería una multipage application aquí tenemos por cierto tipo de controles como una imagen links y todo eso que son lo que te puedes esperar en en summary in forms ahora contestando la pregunta que Jorge nos hizo pues yo quiero crear controles vale y quiero crear por ejemplo quiero crear como sabéis en fabulous en summary in forms hay veces que tenemos que utilizar custom renders pues porque la vida es así de injusta y porque no lo no lo tiene no lo no se pueden hacer de otra manera maui creo que va a solucionar mucho gran parte de eso pues nosotros podemos decirle por ejemplo que me vaya a fabulous contact en ios y definimos el custom render como lo definiríamos en csh nos vamos al al archivo de ios y le decimos que quiero que el border entry herede del border de entry render y le digo que herede de element on change y que cambie esto y luego le digo que se aplique a este que haga un export renderer a este control lo mismo que haríamos en csh pero utilizando digamos como que utilizando más que una una sintaxis de 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 que más más que otra cosa y si nos vamos al border entry veremos aquí que la forma en la que yo primero tengo que tengo que modificar ese custom control es utilizando herencia como lo haríamos en csh pero tienes que hacer un 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 paso extra que es hacerlo compatible con fabulos para poder tener la dsl de swift ui parecida lo que haces es utilizar utilizas una creas una interfaz y le dices ahora que tú quieres crear un nuevo widget que todo eso va a estar dentro esto es como se extienden los tipos en 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 el chat tú le puedes decir que quieres extender por ejemplo en este caso la vista el view el tipo view de de fabulos y eso lo que va a hacer es incluirte este border entry dentro de ese namespace dentro de ese de ese de ese de ese estado y y aquí eres capaz de decirle vale esto va a recibir un text y va a recibir un text change que le pasas un string y te devuelve un mensaje y así es como lo creas entonces si yo me voy a border entry y lo busco en algún lado va a estar creado voy aquí y ya lo puedo utilizar de la manera que yo lo puedo utilizar esto es un form entry que va a tener un placeholder va a tener un text va a tener un keyboard un is valid y el método on text change esto si si tuviésemos que hacerlo dentro de dentro de de summary form pues sería sería creándose una clase con una creando una content view con algo detrás y poner un stack view dentro y ponerlo todo esto de aquí crear bindable properties y hacer todo todo ese trabajo pero aquí es básicamente esto de aquí es crearse modificar el entry utilizando un cost render y luego todas estas placeholder están incluidas dentro de i-entry que es lo que te permite utilizar esto de aquí si nos vamos a i-entry vais a ver que i-entry tiene un montón utiliza todas las bindable properties que tiene summary forms tiene cursor position for family y todo eso y lo que hace es crear un i-entry entonces tienes acceso a todas las extensiones que tiene que tiene entry y así es como como se como se crean no sé yo lo veo más lo veo un poquito que tienes que hacer un paso extra útil haciéndolo compatible con fabulous pero eso es menos que crearse una content view con un montón de propiedades y hacerlas reactivas y luego utilizarlas en un sitio y tal cual esto es simplemente una función esto no es más que una función que si voy a ver donde la estoy utilizando seguro que será en alguna vista que tiene que mostrar un form en edit page tengo aquí mi content view mi scroll view mi stack y tengo aquí varios entries sin borde claro y entonces así es como funciona ¿te ha contestado la pregunta eso Jorge? Sí, sí de hecho tenía otra específica del renderer y ya me la has contestado también así que perfecto gracias una cosa chula es que si os podéis imaginar yo puedo puedo poner que como yo sé que el modelo controla el estado de mi vista puedo pasarle puedo hacer un binding utilizando el modelo del color de mi aplicación del color del borde por ejemplo ¿vale? y le puedo decir oye vale si es válido si el modelo tiene una propiedad que es is valid y es true cámbiame esto de aquí entonces yo la forma en la que en la que voy a manejar eso es utilizando el modelo para cambiar una vez que cambies el modelo pues haces que el color cambie o seguramente habrá algo algo aquí que sea como un translate to pues tengo un translate to aquí entonces le puedo decir oye vale quiero que cuando el modelo cuando el usuario haga algo quiero cambiar la x de esto y ponerlo en otro lado entonces le puedo decir que el modelo punto lo que sea modelo punto x lo que sea y cambia y puedo básicamente hacer un binding y hacer que todo interactúe de manera de manera armónica en aplicación y yo lo encuentro bastante fácil ¿Quién que ha levantado la mano? no sé si si lo ha hecho no si lo ha hecho vale vale falsa alarma falsa alarma pues sí así básicamente todo son funciones programaciones funcionales como como en el fruta tienen un dicho que es todo es un widget pues aquí todo son funciones no hay nada más que funciones todo es función vale pues ahora voy a mostrar el último ejemplo que tengo y que es ya un poco para para que sea más interactivo es bueno no tengo tengo varios tengo este de aquí que es un weather app que lo que lo implementé y que aquí es un aprovechando mientras cargas para lanzarte otra pregunta me ha surgido te has encontrado nuggets que no puedas utilizar o que te sea difícil utilizar con EFSA que no los pueda utilizar no que sean difíciles de utilizar sí porque la mayoría de ellos pues utilizan una programación muy orientada en lo que ahí había una librería que me acuerdo que me devolvía me devolvía me devolvía una excepción básicamente si había algo que no le que la que la librería no le no la en vez de utilizarla como en vez de modelarla como un business domain error devolverla como como un error dentro del app y lo devolvía dentro de una excepción y como te podrás imaginar pues eso no es no es muy muy útil dentro de no ya incluso dentro de EFSA pero dentro de dentro de de .NET en general entonces sí muchas librerías en las que lo que tengo que hacer es protegerme contra contra nulos protegerme contra contra pues que mi aplicación sea en este caso yo todo lo que sea lo que venga del mundo exterior lo transformo en una en un opcional en algo que es algo son o es nada y así pues sé que estoy que no me van a pasar no me van a no voy a tener nulo dentro de la aplicación pero de vez en cuando algo no se cuela en el momento bueno gracias y lo que normalmente solemos hacer ¿sabes qué? es hacer unas pequeñas unos pequeños poner un pequeño wrapper un pequeño un pequeño módulo en el que pues lo hago lo chequeo una vez y luego a partir de ahí ya sé que todo lo que está dentro de mi dentro de mi dominio va a ser va a ser más seguro esta es una aplicación que utilizo una una API para tener el tiempo que cada vez que tú refrescas te actualiza y sobre todo que le puedes cambiar tiene tres ciudades creo que Nueva York París Nueva York París y Seattle ¿vale? en la que te muestra todo eso y pues estos son todos controles de summary forms no hay nada nada que explicar lo que sí os quería mostrar es algo muy chulo que cuando lo vi es que me sorprendió normalmente en punto net cuando tú consumes APIs lo que haces es crear DTOs para poder representar la estructura del JSON y es algo pues que lo hemos hecho todos y que lo asignamos en nuestras aplicaciones cada vez que nuestro equipo nos da nos dice este es el respond pues nosotros tenemos que ir bien a quicktype yo creo que es donde te lo genera para ti o lo tienes que hacer tu amante una de las una de las capacidades que tiene es una cosa que se llama JSON provider vale y es que tú le das un archivo JSON o le pasas una URL una URL donde donde te va a la que vas en la que te va a devolver el response con tu JSON y es capaz de generarte el tipo por debajo o sea no utiliza reflexión ni nada pero es capaz de decirte vale el JSON tiene esta estructura voy a generarte los tipos por ti así que no no te tienes que preocupar y una forma para explicarlo por ejemplo es este current weather es es un tipo es de tipo JSON provider punto root y es un tipo que está dentro del counter weather api pero yo no tengo definido este dt en ningún lado pero epshap es capaz de coger y definir y decirte como se diría popularmente on the fly todas las propiedades que ese JSON vas a tener con lo cual digamos que tú defines el esquema en tu backend y ya está definido en el backend si tú cambias si tú cambias el backend no tienes que decirle a tu equipo de frontend oye que he cambiado la respuesta del backend ahora vas a tener que añadir una propiedad más a tu DTO para que puedas serializar si no la desrealización va a petar pues con fsharp y utilizando una cosa que se llama JSON provider no tienes que preocuparte eso te lo genera on the fly y no tienes que hacer nada te lo genera básicamente leyendo el esquema común que tendréis para todo entonces yo aquí le puedo decir que pues en este caso es DT pero le puedo decir que sea coordenadas y todo eso no está en mi aplicación todo eso no existe no existe como tal lo genera mágicamente o sea como diría ¿lo hace en tiempo de ejecución o en tiempo de compilación? creo que es en tiempo es que lo más curioso de todo esto es que cuando tú le pasas la URL esto utiliza una cosa que es code generation con lo cual te pongo un ejemplo si yo le digo que esto no es así que el que el archivo no existe no es capaz de generarte el tipo entonces ni siquiera es en tiempo de compilación no tienes que compilar nada lo que haces básicamente te lo genera mágicamente cuando digo mágicamente utiliza utiliza code generation una cosa que no tiene que no es no tiene nada que ver con con los generators que tiene C-Shout son mucho más potentes que lo que hace C-Shout pero C-Shout utiliza el esquema de lo que tú le des de lo que tú le des y te genera los tipos no entiendo exactamente cuál es es una es algo que el compilador lo hace por ti pero si yo le digo y existe y está el tipo está el archivo y tiene y tiene el esquema necesario te va a devolver tu DTO creado no tienes que preocuparte de nada si es una lista te va a decir que es una lista si es opcional si está en uno y no está en otro te lo va a marcar como opcional Semma quiere decir algo y si tiene o sea puedes trabajar con eso a nivel no recuerdo cómo se llama F-Shout pero si tú quieres crear algún tipo de método de extensión sobre ese modelo creo que aquí creo que ya sabes de qué va esto no puedes hacer nada esto básicamente si yo por ejemplo vamos a probarlo si yo como sería en F-Shout yo muchas de las veces cuando me preguntan algo yo digo pues no tengo ni idea vamos a vamos a probarlo en B es self.stuff vale y yo le digo esto y le pongo así no qué te voy a decir este tipo de type abbreviations no no admite ningún tipo de argumentos con lo cual no se puede hacer esto simplemente y sobre todo la diferencia está en que esto se utiliza un JSON provider hay un un generador de código por debajo pero si yo le digo que quiero un tipo un tipo que sea vamos a decir le tipo A y quiero que esto tenga dentro un y le digo que esto sea un static vamos a ver no me dice mal y le digo que sea y le digo esto de aquí y esto sí se lo come o sea aquí le puedes añadir un método puedes agregar más funcionalidad para poder modificar estos datos de aquí pero como es un tipo especial es un generador de tipos no se puede hacer lo que sí se puede hacer por ejemplo es crear una función que lo que haga este reciba este tipo y digamos utilizando este tipo que te ha generado lo utilices para hacer una deserialización de la información con lo cual te puedes imaginar la ventaja de evitarte crear los DTOs para una response de a lo mejor 200 de una complejidad muy grande esto te lo hace de por sí solo le tienes que pasar o bien una URL válida o bien un archivo local de JSON normalmente lo que suelo hacer yo es utilizar esto con una URL que nos pertenece pero en caso de que esta alguien por lo que sea haya metido la pata y lo haya cambiado aquí y ya no pueda y mi aplicación no entienda que existe eso lo que le hago aquí hay una propiedad que se llama fallback o algo así que lo que hace es oye si esto falla aún así te puedo pasar un JSON local para que la aplicación no se rompa para que para que te dé tiempo a ti a poder cambiar y él y básicamente si no hay nada más complejo nosotros en el chat tenemos algo que es el pipe operator que lo tiene javascript ahora también y es básicamente algo para poder encadenar funciones es decir que el resultado lo que me devuelve esta 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 función o este o esta extensión sea el lo que recibe la siguiente como input entonces eres capaz de utilizar programación como en vez de utilizar yo que sé paréntesis poner dentro del método paréntesis 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 te quitas los paréntesis y lo que haces básicamente ponerlo todo como como si tú lo estuvieses leyendo un documento decir esto así sillas que a mí me parece mucho más fácil de leer por ejemplo todos conocéis Pancake Pancake View que es muy típico en San Marín Fuens pues aquí utilizamos Pancake View y lo hacemos lo que hacemos es Fabulous Friendly en el sentido de que lo podamos utilizar en la aplicación entonces Pancake View no es más que 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 un que un widget que un que un elemento que lo podamos utilizar con nuestra aplicación y le pasamos por debajo se encarga de consumir la librería y de hacer todo todo y ya como prometido el Tic Tac Toe que es otro en los que trabajé es pues una implementación muy básica del de Jueguecilla que no tiene ninguna no tiene ninguna lógica inteligente por detrás simplemente pues le paso un poco el Tic y vamos a ver si no puedo hacer trampa yo mismo ok y ya está esto es esto es básicamente lo que tengo podría explicar mucho más de chat y a lo mejor crear una demo mucho más compleja con animaciones y con tal pero pero yo creo que mi idea sobre todo era que el concepto de MVU quedase claro que entendamos que entendáis que cuál es el cuando escuchéis que alguien dice no esto no es MVV o esto sí es MVV todo es MVU pero implementado dentro de las posibilidades de cada lenguaje todos al final van a poder disfrutar y van a poder beneficiarse de lo que él y lo que la comunidad de él hizo y que pues a día de hoy muchísimas lenguas muchísimas lenguas como RIA como Flutter como SwiftUI Compose están utilizando y creo que nos han a día de hoy es muy buen momento para hacer ese programador móvil porque cada día es mucho más fácil mucho más fácil desarrollar las aplicaciones y estamos moviéndonos a un a un futuro en el que la programación funcional tiene muchísimo más peso Ceshat Kotlin Swift están moviéndose Java incluso están moviéndose de algo que era orientado muy muy orientado a objetos a algo mucho más funcional y eso nos va a facilitar la vida a todos el chat no ha cambiado como lenguaje desde hace 15 años no ha cambiado el core de lo que es la base del lenguaje no ha cambiado en 15 años se han ido añadiendo cosillas para hacer todo más fácil y tal pero en sí el lenguaje como tal no ha cambiado entonces que Ceshat va a tener que cambiar el core del lenguaje para poder para poder implementar muchas de las de las funcionalidades que sobre los conceptos funcionales pero la verdad yo creo que es una muy buena decisión y estoy deseando que en la versión 11 o 12 implementen discriminated unions y ahí es donde marcar mis palabras vamos a ver una explosión de creatividad y sobre todo de gente trabajando preocupándose en resolver los problemas que en verdad importan en vez en vez crear todo este sin sentido de herencia y ese tipo de cosas que al final son siempre un poco más complicadas y con eso pues es todo lo que tengo preparado si tenéis alguna pregunta decírmelo y ya lo vamos hay varias manos levantadas creo que el primero a levantarla fue Kike así que procede primero gracias por la exposición llegué un poquito más tarde pero muy interesante esto que has comentado de los lenguajes funcionales ¿por qué lenguaje te decantas tú de cara a futuro has mencionado Kotlin Java las nuevas versiones ¿cuál crees tú que será el más robusto de cara a este futuro que comentabas? Como programador móvil para mí sobre todo depende un poco del mercado en el que estés personalmente yo como como .net como desarrollador .net siempre he pensado que es un lenguaje muy completo muy y que es muy utilizado dentro del mundo empresarial que a lo mejor como programador vas a tener más un poco vas a tener un poco más de la forma en la que resuelves problemas del día real van a ser un poco más verbosos en el sentido de que vas a tener que utilizar que el lenguaje no tiene tantas tantas estructuras para poder preocuparte de solucionar el problema como tal si te vas a tener que utilizar por ejemplo cuando dices no una clase por cada un archivo por cada clase un archivo por cada interfase hay muchos de ese tipo de doctrina que tenemos que nos ocupamos básicamente perdemos más tiempo en poner cada cosa en su sitio y inyectar cosas de un lado para otro que en realidad te quitan tiempo para poder preocuparte de resolver el problema real luego Summary Forms y Maui para mí tienen un problema esencial y es sobre todo el tema de interactuar o utilizar librerías nativas por ejemplo si quieres utilizar una librería que tiene Stripe que pues que se ve que tanto Scotland como Swift las utilizan de manera nativa y que las puedes utilizar en 5 minutos añadiendo una dependencia pues en Summary Forms o Maui vas a tener que crearte una librería de Binding que puede que te tome un día o puede que te tome un mes hacerlas la última que tuve que hacer yo pues casi me vuelvo loco entonces pues sobre todo como programador móvil yo creo que si dependiendo de la complejidad de la aplicación yo decidiría en una tecnología o no nativo siempre va a estar en mi opinión por encima de cross platform con lo cual si lo que quieres es utilizar tecnologías como SwiftUI o como Kotlin Compose en Kotlin yo creo que no te vas a no te vas a equivocar yo personalmente no me decantaría por ninguna decirte no no yo haría esto porque te estaría engañando eso sobre todo depende del mercado y una de las ventajas que mucha gente me dice pero dices que no encuentro trabajo con Fsharp y es verdad no hay muchos trabajos pero los trabajos que hay están muy bien pagados entonces yo muchas de las veces lo que hago es ver un poco cuál es la diferencia entre por muy bonito que sea el lenguaje si no hay trabajo o por muy bonito que sea el lenguaje si no me pagan lo que yo espero pues básicamente elijo el lenguaje dependiendo de esa mezcla entre el beneficio económico y la utilidad pero no te vas a equivocar con ninguno de su lenguaje si te vas a a la plataforma de Apple Swift no te vas a equivocar te vas a quieres hacer Android si te vas a Compost no te vas a equivocar que quieres quedarte en .NET y quieres hacer aplicaciones que no utilicen librerías nativas y que pues en el que la mayoría de tu empresa utiliza .NET Sunmarine Forms o Magui es la mejor apuesta y ya pero yo no soy ningún yo no tengo digamos lenguajes preferidos en el sentido de que no este lenguaje es más funcional o menos funcional es simplemente que me facilitan la vida y en el que si el día de mañana tengo que utilizar Swift lo utilizaré ok no sé si ha quedado contestada tiene la mano levantada también Sema y Darío no sé quién la levantó primero la verdad yo primero o Egar o usar el cámara V2 de Android también no me hables de eso que todavía tengo pesadillas bueno no si es curioso solo hacer una reflexión antes que preguntarte que es curioso que un paradigma que lleva muchos más años como es la programación funcional se está haciendo 30 horas y ahora no hemos dado cuenta de que es bonito y no la programación de entrada y yo creo que bueno la pregunta yo creo que estamos alineados y se está viendo y creo que también tiene la misma idea que yo o sea que casi que la doy por respondida ya pero bueno la hago como bien has dicho en las últimas implementaciones Fsharp se ha tirado por por ir metiendo cucharaditas de funcional o sea todo todo el azúcar al final es azúcar sintáctico pienso o sea y son features que se están metiendo y y yo creo que bueno lleva de hecho me retomaría mucho antes ¿no? o sea desde creo que desde link queue que ya hay una high order function y demás ya se están metiendo funciones de de funcional y ¿tú crees que terminará derivando a eso a un funcional o crees que será más como escalas híbridos o directamente nos dirán bueno que os gustan todas estas features para nos cargamos Fsharp o de eso estaría guay que nos cargaramos Fsharp y vamos a Fsharp ¿sabes? claro ahora que ya ahora que ya sabéis usar funcional ahora venga nos cargamos el lenguaje y usamos Fsharp y ya está es curioso sí pero porque yo lo veo como tú dices esto no es algo que hay inventado ahora que está nuevo esto lleva a los años 70 80 90 gente mucho más inteligente definir una serie de paradigmas y demostraciones y reglas matemáticas de que todo el mundo se ha beneficiado yo creo que Fsharp va a ir mejorando y va a mejorar y sobre todo es que lo que tenemos que verlo sobre todo es toda esta introducción de features funcionales dentro de un lenguaje como Fsharp que es orientado a objetos lo que me preocupa a mí es que la sintaxis o la forma de leer el código se convierta se vea afectada en el sentido de que yo por ejemplo me uní con Fsharp 7 pero si ahora intento leer algo de Fsharp 11 a lo mejor no me entero pero porque no estoy acostumbrado entonces es más una más algo cognitivo en el sentido de que Microsoft va a tener que hacer una tarea muy pedagógica en el sentido de explicar por qué ha añadido eso y por qué tiene sentido y cómo lo puedes utilizar si no tú imagínate que un cliente te viene y te dice no no hemos utilizado Fsharp 11 donde todos son todos hemos utilizado solo features funcionales donde tenemos monads y donde tenemos phantoms y tenemos todo esto y ahora esto y ahora esto y ahora esto y ahora esto te vas a ver y vas a hacer ese código pues si ahora no lo entiendo ya ahora es tan difícil de entenderlo que entonces hay una va a añadir esa complejidad cognitiva de tener que esforzarte para leer lo que hace pero que sin duda va a repercutir en una en un control de errores en una tranquilidad como programador para no tener que estarte haciendo básicamente rompiendo desde la cabeza para para replicar problemas y todo eso pero mucha gente me dice por qué pues por qué la gente no se va a Fsharp sobre todo para mí es un punto de curiosidad yo creo que la gente curiosa siempre siempre le gusta enredar siempre le gusta estar pues quiero aprender esto y por qué Fsharp ha hecho esto y qué significa y cómo yo creo que como Darío me dijo un día la mejor forma de aprender es enredar y básicamente enredar y tener los problemas y solucionarlos y ver que no existe solo una forma de hacerlo sino que también existe otra forma y cada lenguaje te va a ofrecer cosas distintas es sobre todo encontrar en el que más a gusto te encuentres yo creo que la adopción porque yo te digo la programación funcional la conozco desde que empezó a salir el apogeo de Scala porque tuve la suerte de tener gente cerca que son expertos en Scala es un muy buen lenguaje sí es muy buen lenguaje pero claro si entiendes el concepto de inmutables y sabes que tienes que trabajar con inmutables y no con mutables y lo que estamos hablando de todo esto de la empatía pero si es verdad que es eso que toda la gente que trabaja en funcional yo creo que la barrera de entrada en sí es esa de la gente que a lo mejor tiene un paradigma más de programación orientada a objetos es que como que está eso que hablas las matemáticas o sea como que todo se plantea así y siempre está la broma de los monads de las monadas las high order functions y son cosas que la palabra no quiere escudarse creo yo sería como toda la gente que desarrolla en funcional usa esos conceptos y esos conceptos al final te das cuenta de que por ejemplo en Fechard lo están haciendo de una manera inocua y te están diciendo mira el pattern matching y te lo dan de una manera creo que más inocua que luego es verdad que creo que a nivel cognitivo me parece más elegido yo no sé yo no sé lo que es una monada no sé lo que es no sé no sé qué es eso pero es que en mi día a día yo no me entero de qué clase utilizando es sobre todo la pedagogía el cómo le enseñas a alguien no hace falta que le digas no oye esto que utilizas es una monada y la monada significa no no es que al final estamos usando a mí me pasó eso por ejemplo con la high order function por ejemplo y era como o sea cuando empezaron a aplicarme escala era como mira esto va con una hard order function y te quedabas con la cara cuadros y luego cuando te das cuenta que una high order function es lo que siempre han estado usando por ejemplo en link queue usando ese cabrón pero si yo llevo ya más de 3 4, 5, 6 años usándolo pero tú has usado el concepto funcional por así decirlo el concepto matemático y en ese momento es cuando ha creado la barra de entrada para que tú termines de entender ese concepto a mí me explicaron a mí me explicaron como digo yo para tontos un compañero cuando llegué me dijo este es este es y me dijo no te preocupes que te lo voy a enseñar de tal manera que lo vas a entender me puso una serie de retos como crear una aplicación pues un juego de póker un juego de 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 feedback ese tipo de cosas y poquito a poco fui desbloqueando me fui desbloqueando cognitivamente ya sabía que en vez de utilizar pues en vez de cuando quiero chequear algo utilizo pattern matching que puedo utilizar esto y a día de hoy sigo aprendiendo simplemente es que tienes que tener paciencia y tomártelo de manera pedagógica nadie nace aprendiendo y a día de hoy estoy muy contento tenemos mucho que aprender todavía y bueno nada y gracias por lo que se haya entendido que el alumno el alumno supera el mantra ya me callo no fuiste mi maestro eso está claro que no la verás capaz de tengo 17% última pregunta de Darío que sigue ahí con la mano abierta y y cerramos la sesión sí porque he visto que todo el mundo es muy amable contigo felicitándote y eso nadie te ha trolleado y alguien te tiene que trollear llegó el momento no la pregunta sencilla has hablado de has hablado de programación funcional has hablado de tecnologías de mobile has hablado de lenguajes has hablado de de qué seleccionas qué no seleccionas entonces me gustaría que hicieses una 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 lista ordenada como preferencia uno preferencia dos y preferencia tres mañana tienes que decidir la tecnología que vas a usar para tu propia tu próxima aplicación móvil cuéntanos cuánto amas F sharp yo si me dan a elegir si me dan a elegir entre qué utilizar en el backend qué utilizar en el front y me dicen oye no no solo la aplicación móvil solo la aplicación móvil pues dependerá mucho de las integraciones que tenga que tener la aplicación tengo claro que utilizaría si puede ser mv pero lo utilizaría como manejador de estado ahora bien si tengo que tener una integración con sdcas externos como stripe como todas estas como una librería como un feed o como librerías que me requieren que utilice un sdcas que solo están disponibles para 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 Swift o para code me iría a SwiftUI o me iría a code si me dices que la aplicación es una aplicación que no tiene integración y que y que no puedo creer en pontonet utilizaría maui y utilizaría fabulous maui pero si me dices oye no que no porque que quieres que hay una que hay una que tienes que utilizar un montón de lógica en las vistas donde es una aplicación muy interactiva con animaciones que se mueve de aquí para que tiene muchísima interactividad no utilizaría fabulous utilizaría con maui y con reactive UI si no tengo posibilidad de utilizar mv maui con con reactive UI es la mejor forma de trabajar esa es mi lista básicamente se acabó el troleo se acabó el troleo solo quería solo quería que dijese reactive UI es que es que el cabrón no 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 en absoluto lo que lo que quería lo que quería ver es si realmente fabulous es su trabajo o fabulous es su primera opción si él puede elegir vale y ya veo que es su trabajo que que mola porque mola para eso nos pagan vale pero pero tenía curiosidad vamos no tenía curiosidad ya lo sabía ya lo he hablado con él la verdad que a día de hoy las tecnologías nativas están muy muy han cambiado muchísimo y y punto no tiene que tiene que mejorar tiene que sobre todo yo si quiere competir con 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 flutter o con reactiv tiene que dar un empujón bastante grande porque se está quedando un pelín a crash y eso y es una pena porque a mí me encanta yo creo que son dos pedazos de lengua pues si quieres ahora nos quedamos discutiendo porque no estoy nada de acuerdo tengo una flutter no tiene los problemas de librerías que comentabas antes con samarino y mawin pues te puedo decir que flutter es una comunidad por lo menos tres cuatro veces más grande que la que tenemos en summary form o o o o en mawin y tiene librerías casi para todo si quieres utilizar librerías de stripe stripe como como empresa te ofrece una te ofrece una librería que utiliza para flutter mientras que stripe no te va es distinta porque la implementación la hace sobre sobre nativo y luego igual que pasa con real native o sea la implementación la hace sobre nativo y luego haces el el binding y el binding es más sencillo cuando el binding de samarino requiere de más esfuerzo como comentaba cuando haces un binding puede durar de un día a un mes totalmente incluso te diría más de un mes pero es por eso porque la implementación o sea el concepto de binding está muy bien pero es arameo antiguo pues no lo entiende nadie si la pena es que no se ha cambiado en los últimos siete o ocho años sigue siendo el mismo el mismo concepto igual muy difícil hay una librería de samarino que es samarino components que no se ha actualizado en los últimos siete años o sea que imagínate tú si quieres utilizar algo ahí no puede pero que dice bueno samarino components se dio por lo solito cuando lo compró micro de hecho imagínate entonces tienes que tienes que ser Juan Palomo tú te lo dices tú te lo dices bueno no sé si alguien más quiere decir algo si no aprovecho para darte las gracias que yo no te he dicho nada te he suelto aquí bastantes preguntas pero gracias por por dedicarnos este ratito por enseñarnos un poco de Bijou por contarnos tu tu experiencia y por dejarte trolear un poquito y nada la verdad es que es una currada lo que estás haciendo está a mi modo de ver está súper interesante os agradezco muchísimo la oportunidad he disfrutado un montón soy cargador dice Darío no no si estoy en un meeting en la planta número 12 tengo que ir a la planta número 5 así que tengo 13% o sea que me tiene que durar para la despedida ya está bueno pues lo dejamos aquí te dejo micro por lo que quieras decir y repito muchas gracias por pasarte por aquí por San Marín Madrid que esta es tu casa puedes venir cuando quieras a hablarnos de lo que quieras relacionado con tecnología.net si puede ser y si no pues lo metemos con calzador y si quieres hablar de nativo de fluter te hacemos un hueco también nada .net .net mola simplemente que trabajo es el trabajo así que sí 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 totalmente bueno pues cerramos con eso ya